Buenas chicos, se tenemos el primer diario de desarrollo del DLC de Sphere of Influence que ya os adelanto que no nos traen muchas novedades porque es otra vez como resumen yo creo que es la tercera y que nos resumen las características que van a llegar con el DLC lo cual está bien, pero bueno, hay alguna novedad que vamos a verla pero bueno, supongo que las novedades fuertes, ya os lo adelanto, van a empezar la semana que viene ya nos van a empezar a detallar el contenido más en profundidad deciros también que han sacado un parche de corrección de bugs, la 1.6.2 ya está disponible creo que es interesante porque corrige un montonazo de bugs que por lo visto producían errores de ralentización del juego que ya os digo que he estado jugando bastante al nuevo parche, la 1.6 y el juego sigue yendo bastante horrible en las fases finales entonces bueno, es algo que está yo creo sin solucionar, pero bueno creo que la clave del diario desarrollo de hoy es el vistazo que nos hacen a características del parche 1.7 creo que es la novedad porque el resto de contenido de alguna manera ya lo conocíamos aunque como digo lo vamos a revisar así que vamos a echar un vistazo a las novedades como digo de este parche 1.7 y es que por ejemplo llega una actualización a la, bueno, una revisión a la propiedad de edificios vale, esto es algo que van a rehacer totalmente en la 1.7 y en este sentido pues que cambios vamos a ver pues que los propietarios de un edificio ya no van a trabajar en el edificio y no van a tener por qué vivir en el mismo estado incluso es decir, un capitalista puede vivir en Londres por ejemplo y tener funcionando una granja en Oxford ya van a tener sus propios edificios aquí está, en este caso estamos viendo esta mansión este minor house vale y que vemos aquí pues efectivamente el poco dinero que produce en cierta medida bueno, es que en realidad es como un resumen este edificio sería propiedad de un capitalista vemos que viven aquí pues capitalistas no veo exactamente cuántos viven pero bueno el tema es que cubren 30 granjas de subsistencia en Anglia Oriental y 3 granjas de Rien no caigo ahora si es grano o qué es exactamente pero 3 granjas de estas en Anglia Oriental vamos a ver de otro modo ahora todo el tema de las propiedades va a ser bastante más chulo vamos a ver más edificios y bueno, que pinta bien otra novedad es la introducción de una nueva mecánica que es el deseo de libertad y es que ahora los vasallos en victoria 3 van a tener un deseo de libertad y van a tener una agenda política que van a tratar de perseguir respecto a su soberano ahora lo veremos pero bueno el deseo de libertad estará calculado en función de varios factores por ejemplo como de interconectada está la economía de un vasallo con la de nuestro señor por ejemplo si nuestra economía como señor es muy dependiente de la de nuestro vasallo nuestro vasallo sabe que tiene como esa herramienta con la que jugar contra nosotros el deseo de libertad pues va a poder incrementar o decaer con el paso del tiempo y va a haber diferentes estrategias diplomáticas que van a influenciar este deseo de libertad en fin ¿dónde se ve aquí exactamente el deseo de libertad? pues de momento no nos revelan como se va a ver en la interfaz lo que sí que nos revelan es por ejemplo esta agenda política en este caso Camboya es un estado vasallo de Vietnam de Dainam y bueno, no lo veis entero me vais a tener que confiar en mí pero bueno, tiene una política que se llama algo así como incrementar la autoconfianza o algo así que es que Camboya quiere aumentar su autonomía y volverse menos dependiente de su señor así que vemos pues eso estas nuevas políticas con las que se le va a volver un poquito más interesante el juego de vasallos la semana que viene dicen por aquí que nos van a hablar de los bloques de poder y por aquí atentos a esto tenemos un calendario con lo que nos van a ir enseñando cada día hasta finalmente el lanzamiento del parche de la expansión si no me equivoco creo que es el 4 de mayo o el 6 y el día 2 ya nos presentarán los cambios completos la semana que viene bloques de poder el día 28 inversión extranjera y propiedad de edificios el 4 interacciones de vasallos este tengo mucha curiosidad la verdad de hecho algo que quiero también mencionar de cara a la estos dos son los que más interés tengo porque para mí son mecánicas con las que vamos a lidiar juguemos donde juguemos con el país con el que sea y con las que el juego debería volverse mucho más interesante por ejemplo si alguien invierte en nuestro país vamos a poder hacer guerras para hacernos con las propiedades que tenga ese país en el nuestro es decir guerras por nacionalización que es algo que literalmente creo que existe en el estelaris pero en ningún otro juego de paradox y es una mecánica que mola mucho bueno los grupos de presión y profundizarán más en los bloques de poder el gran juego ese contenido regional para la región de oriente medio bueno de Asia un poco hacia próxima vamos a llamarlo así y ese conflicto entre Rusia y los ingleses el arte de esfera de influencia y finalmente pues como digo las notas del parche vamos a revisar ahora sí ya el contenido que sí que va a ser parte del DLC creo que ya nos lo han detallado varias veces pero bueno por ejemplo en fin interacciones con los vasallos sinceramente esto es parte del DLC no sé hasta qué punto esto debería ser parte del parche bajo mi punto de vista entiendo que alguna interacción pueda ser exclusiva del DLC pero que interactuar con los vasallos sea contenido de pago tío para mí es algo que tendría que estar de base en el juego ¿no? y la inversión extranjera también bajo mi punto de vista es que yo creo que aquí se está cobrando por algo que o sea que me que me cobres por ejemplo por lo del gran juego tío lo veo totalmente justificado pero cobrar por mecánicas que son tan esenciales tío pero bueno en fin nuevas interacciones diplomáticas que podremos hacer tanto siendo señor hacia nuestros vasallos como siendo baseo hacia nuestro señor es que imaginaros tío que en el Cruiser Kings 3 estuviera capado el poder cambiar el contrato de tus vasallos o el poder revocar los títulos por un DLC imaginaos que estuviera capado el sistema de los regentes por un DLC en el EU4 igual imaginaos que estuviera capado todo el tema de o sea muchos DLC se introducen nuevos tipos de vasallos pero a mi esto no me mola nada tío que se haga de esta manera sinceramente pero bueno esto va a incluir acciones como incrementar o decrementar la autonomía esto chicos es algo que ahora mismo puedes hacer en el juego base ahora mismo esto de incrementar o decrementar la autonomía de un vasallo esto está ahora mismo en el juego y es gratuito nos van a poner esto de pago cambiando el nivel de pagos que te haga un vasallo por un nuevo gobernante permitirle gestionar su propio mercado algunas acciones de vasallaje como incrementar la autonomía o dar independencia de mercado estarán disponibles para aquellos que no para todo el mundo que no tengan esfera de influencia vale pues me he calentado aquí la boca rápido chicos pido perdón vale incrementar y entiendo también que bajar el nivel de autonomía y dar independencia de mercado va a ser gratuito menos mal en mi opinión todo esto debería ser parte del parche 100% entiendo que hay que monetizar el DLC bla 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 pero y habría que ver el listado completo de interacciones con vasallos o de señora vasallo porque estoy hasta bastante seguro de que rendir homenaje en el en el ck3 es parte de es parte del del juego del juego base si no es parte del royal court y visitar la corte del señor no sé estoy bastante descontento con esto no me parece justo tío habrá que ver como digo el nivel de interacciones si alguna es justificable que sea parte del contenido descargable gratuito del contenido de pago como digo pero estoy decepcionado con esto sinceramente esto tendría que ser parte del juego así habrá que ver eso como digo un listado completo de cuáles van a ser gratuitas y cuáles van a ser de pago pero no me gusta mucho esto pero básicamente nada en fin en gran juego no hay mucho que decir al respecto de esto ya que no hayamos hecho ya la semana pasada un nuevo objetivo los objetivos para los que no lo sepáis es básicamente cuando empiezas una partida que te dice objetivo de dominación económica sociedad igualitaria o dominación hegemónica por conquista y tal hacer el tutorial o una partida sin objetivos pues va a haber un nuevo objetivo que entiendo que estará disponible pues para priorizarte jugar un poco como las fechas de inicio del ck3 que introducen con los dlc como para resaltar una zona y animarte a jugar con el nuevo contenido ahora que ver en que consiste ese objetivo supongo que es ganar el gran juego entiendo que con Rusia o Rusia implicará dominar todos los stands con Inglaterra será hacerse con el control de la India con Rusia quizá reformar el imperio safávida o alguna historia así se me ocurre pero bueno habrá que ver esto tengo bastante curiosidad puede ser como perdón no se estaba oyendo puede ser como algo que de cierta variedad que haya distintos finales y tal algo así puede ser chulo nuevas entradas de diario bueno esto obviamente pues ya se podía imaginar este nuevo objetivo podrá ser jugado tanto con Rusia como por Bretaña como cualquier poder involucrado como Persia y según con qué país juegues se cambiarán las condiciones para ganar este gran juego el nuevo objetivo está relacionado directamente con las nuevas entradas de diario por ejemplo la ambición de Persia de restaurar su hegemonía sobre Afganistán incluso aunque no juegues con este nuevo objetivo tendrás acceso a estas nuevas entradas de diario de modo que la inteligencia artificial se comportará con mayor inteligencia en la región algo así pero bueno inversión extranjera otro elemento que bajo mi punto de vista debería ser parte del juego del juego gratuito esto debería ser parte del parche pero bueno creo que hay parte que es de pago parte que no la inversión extranjera va a hacer posible que ambos gobiernos y bueno que tanto gobiernos como inversores privados construyan edificios en otros países y disfruten de los ingresos generados para construir en otro país deberás tener ciertos pactos diplomáticos activos o ser parte de un bloque de poder que permite ese tipo de construcciones si no posees esfera de influencia podrás hacer inversión extranjera en tus pasallos vale esto me parece justificable vale con esfera sin esfera de influencia vas a poder hacer inversión extranjera como ya se podía hacer en el Victoria 2 si posees esfera de influencia podrás también jugar con los bloques de poder ¿no? y hacer uso de otros tipos de inversión extranjera bueno no suena tan mal bueno los lobbies pues básicamente eso son grupos de interés que se van a agrupar con intereses con intereses diplomáticos extranjeros y esto va a ser gracias a unos nuevos catalizadores diplomáticos por ejemplo si te puede haber un lobby que sea próximo a Gran Bretaña y que te quiere animar a que realices una alianza con ellos mientras que por ejemplo un lobby hostil a Austria pues puede hacer que genere odio a Austria ante tu población una vez te ha derrotado si te ha derrotado Austria en una guerra por ejemplo ¿no? los lobbies intentarán promover o contrarrestar los intereses de poderes extranjeros y te podrá ayudar o ralentizar en tus esfuerzos diplomáticos bueno y finalmente tenemos aquí el tema de los bloques de influencia los bloques de influencia van a estar caracterizados por varios elementos en primer lugar una identidad la identidad está básicamente prefijada y yo me imagino aquí algo así como las federaciones de Stellaris que creo que hay a día de hoy cinco tipos de federaciones por ejemplo pues una federación militar pues va a querer que tengas tropas y ese tipo de cosas y luego va a haber principios los principios sí que podrán ser personalizados ¿no? y otro elemento que nos produce que tienen los bloques de poder es el leverage que se traduce algo así como palanca o algo así yo lo traduciría como atracción básicamente los bloques de poder van a generar atracción en los países cercanos y va a haber países pues que sigan aproximando al bloque o que se sienten se sientan perdón amenazados por él un poco como funcionarían las facciones en el juego y cuatro en fin diario desarrollo un poco agridulce yo creo que sinceramente voy a esperar un poco a que nos detallen exactamente que parte va a tener el DLC y que parte va a tener el juego base pero bueno como ya sabéis buena parte de esta expansión yo creo que debería haber esta de incluida totalmente en el juego base en fin chicos cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao